Y se casi me hizo a tu consejo en la vez contra la corriente Casi que me olvido que no soy vocal y otra vez porque Todo esta vez jamás no dejaba de arrepiar, yo fui sonriente Voy a ser fácil de si me toca tirar, voy a apuntar bien Puedo hacerlo lento, disfrutándolo, gozando el momento, trago a trago Ah, estuve en guerra, ah, con el pasado, ah, ya estoy de vuelta con Honores de soldado Para volar voy a curar mis alas rotas Pobre de mí, si te acercas ahí la fiebre se me nota Puedo durar la eternidad mirando el fuego Puedo seguir o terminar para empezar de nuevo Busco en la galera pero nada saque como un mago lucero Vuelvo a ver pelea y acá estoy otra vez contra la pared Puedo hacerlo lento, disfrutándolo, gozando el momento, trago a trago Ah, sin displicencia, ah, mi aire es de ley Ah, sin anestesia voy hasta la vista, baby Para volar voy a curar mis alas rotas Pobre de mí, si te acercas ahí la fiebre se me nota Puedo durar la eternidad mirando el fuego Puedo seguir o terminar para empezar de nuevo Para empezar de nuevo Para empezar de nuevo Mirando el fuego Y ahora sí los presentamos Bueno, Beto Holguín, Fede Esquivel, los Pérez García presentes Y un aplauso de aquí de Tras la Noche Muchas gracias, Che Bienvenidos a Tras la Noche, bienvenidos a la madrugada de Radio con Voz Aunque no estamos en la madrugada precisamente Estamos grabando, vamos a sincerar las notas Estamos pensando que vamos a estar en la madrugada Exacto, pero uno está donde elige estar Sí, tal cual Bueno Igual yo cerré los ojos ahí cantando y estaba Estabas en la madrugada Sí Contame cómo viene la trastienda Arranqué, viste que siempre el show arranca Es el final de la nota Bueno, acá es el final donde partí Vamos a arrancar por ahí Bueno, una locura, las trastiendas agotadas Las cuatro, queríamos tocar Volver a tocar a la trastienda, es un lugar que a nosotros nos gusta mucho Habíamos cerrado el año pasado en Ferro En el microestadio Y habíamos hecho una par a mitad de año Pero queríamos, teníamos muchas ganas de volver a la trastienda Porque nos gusta la sala, nos gusta La proximidad con la gente y eso Así que dijimos hacer cuatro Bueno, la gente respondió muy bien Están las cuatro agotadas y nosotros estamos muy agradecidos Vos es que yo no soy de mucho a shows últimamente A veces la edad te aleja un poco de las multitudes Pero yo vi un show de ustedes precisamente en la trastienda Hace unos cuatro o cinco años Y a mí me sorprendió con La Que quizá a lo mejor para ustedes es cotidiano La hermandad, la comunión El ida y vuelta que había con la gente La gente como parte de la banda Que esto se da mucho últimamente Más que en otros tiempos Y tuve una doble sensación De disfrutar la banda Y disfrutar con la gente Meterme en esa oleada y decir Qué lindo es ser parte Que seamos un todo ¿Lo viven así? ¿Usted cómo lo viven? Esa ida y vuelta Hay un poco, ¿no? Hay una parte que es alucinante Acercate un cachito Uno está ocupado de tocar bien De sonar bien De hacer todo de la mejor forma posible Y después toda la parte de la emoción Que aporta el público Probablemente también lo emociona a uno Estar metido Ahí, como bien decís vos Tocando Es como un actor diferente solamente Pero sí, la gente divina Un amor tremendo El plus que le ponen Cuando, por ejemplo, la misma canción Que tocaba por nosotros Es una cosa Con ellos cantándola Viviéndola Sintiéndola de una manera Que también te vuelve eso Porque es como que Retroalimenta eso ¿No? Y bueno Y se creen Esos momentos Que tienen que ver mucho Con lo emocional Y bueno Es buenísimo También es música ¿No? Es eso También Las canciones tienen eso Claro Y digamos En el caso La toma Tiene vida propia La canción Claro La obra en sí Tiene vida propia Las mismas palabras Pueden ser interpretadas De diferente manera Tienen diferentes lecturas En algunos casos Y me consta que nos han dicho Bueno tal canción Me acompañó En tal momento de la vida Y momentos difíciles O súper felices O lo que sea Y no sé si En qué pensó uno Cuando estaba escribiendo eso Pero a la persona esa Le llegó Y la acompañó En determinada manera Y lo asoció El verso A tal cosa Que le estaba pasando Y eso es muy loco Por eso le digo Si es coincido con vos Tienen vida propia Las canciones Este Y la Todas las lecturas Como gente ahí Claro No Yo creo mucho En el constructivismo La teoría del observador Sí El mundo que vemos En verdad Lo vemos con las cuestiones Adentro Eso que está ahí afuera Es nuestra mirada Claro Y Yo recién escuchaba Un tema que Bueno Sonó mucho en radio con vos Sonó mucho acá Entre la noche Digo Porque incluso es Otra canción A la que yo puedo escuchar A lo mejor Mañana Yéndolo a ver Sí ¿No? En este clima Dos guitarras Sí Un clima muy íntimo Digo ¿Qué pasa con la canción Show a show? Canciones que a lo mejor Decís hace No sé Magdalena por ejemplo Que es un Digamos como Una canción que Yo creo que la deben pedir Siempre Y es medio un emblema La historia Podemos poner otra Pero digo Hay momentos que decís No la quiero tocar más No O al contrario No la quiero tocar más No ensayarla más Exacto No la pasamos en la sala Ah mira Pero Y sin embargo Cuando la estamos haciendo en vivo Y pasa eso Lo que hablábamos recién Con la gente Y toda esa historia Cobra un significado Y cobra un peso Y un nivel De intensidad Que Que es increíble Pero eso se lo da El plus de la gente Y es cierto Sí, sí, sí Capaz que Se nos da más Por pasar las canciones Menos tocadas O las últimas Y Pero bueno A la cancha sale En fin Yo una vez Escuchaba una nota A Mick Jagger Donde le decía Si no estaba cansado De tocar Satisfaction Y dice Que nunca estamos tocando La misma canción Claro Bueno Los Stones también Tienen una forma particular Sobre todo Las guitarras Que nunca la tocan igual Claro Que se yo De una forma Tan ellos Que son maravillosos Pero algo sí te pasa A vos también Les pasa Todas las versiones Son diferentes Cada vez que uno toca La misma canción Va a sonar siempre Inevitablemente Sí, sí, sí Siempre uno le pone Lo del ánimo del día Y el contexto También lo hace único Magdalena O las canciones Que hablábamos Sí, o Bombay ¿Qué es eso? O Bombay Seguramente En el Lunapart Tuvo una cosa Y en el bar En Paraná Otra vez También otra Porque eran diferentes Y sin embargo Todas son intensas Y todas valen la pena Menos mal Porque eso es lo que tiene También La dinámica Esto de moverse Y tocarlo En diferentes lugares ¿Tienen ganas de tocar otra? Dale Vamos Vamos a hacer un poquito De ¿Cómo se llama? Otra parte Dale Si ladra no hace nada Si muerde no te avisa Mueve la cola si llegas El diablo se relame Si bailo en la cornisa Yo con mi duda existencial Pero no voy a esperar Porque ya esperé bastante No voy a mirar atrás Vos sabés Vos sabés Lo mejor está delante Y yo me voy Sin prisa Se me escapa Una sonrisa El corazón En llamas Linda luna Para andar Anduve algo perdido De nada me enteraba Falté a mi propio funeral Y ahora que estoy vivo Estreno madrugada Fumando en una terminal Pero no voy a llorar Porque ya lloré bastante No voy a mirar atrás Vos sabés Lo mejor está delante Y yo me voy Sin prisa Se me escapa Una sonrisa El corazón En llamas Linda luna Para andar Me voy Sin esperarte Con la música Otra parte La soledad La soledad Me llama Piedra Vible Libertad Un Dios disperso Y un diablo Siempre generoso Ay, ay, ay De los conversos De los conversos Yo me tendría Que cuidar Y yo me voy Sin prisa Se me escapa Vamos a oír Piedra libre Libertad Piedra libre Libertad Otra parte Hermosa versión Hermosa versión Esta es una de las canciones Que más me gusta Me identifica Bueno Me siento muy identificado Con la letra Y quise Recordar una frase Que me mata Donde decís El Dios disperso Y el diablo generoso Me parece que es Es como para Filosofar toda una noche Con un vino Sí, me lo Me lo ha dicho Un amigo hace poquito También Este La idea del Dios disperso Viste Una vez Y el diablo generoso Siempre dispuesto a dar Buena onda Claro Sí, sí, sí Es eso Yo sé que yo Escuchaba el tema Y me digo Cómo Una cosa Supongo que es Componer la canción Ahora Voy a la sala Sí Y ya Lo mismo Ya la canción es de la banda Sí Ya no importa Y se empiezan a probar Otra La ropa que le ponen Entre todos Le ponemos entre todos Es así Yo digo que la canción Se va arropando Viste Se va probando Las pichas Que cada uno Le va agregando De su instrumento De su Sentir Y de su mirada Entonces Las canciones A veces Una cosa Es un Como uno Las piensa Otras cosas La vida Que van tomando Con el carácter Que se le da Con la banda A veces con el productor Mismo Que también te dice Si vamos a darle Un poquito más de rosca acá O bajemos un poquito La intensidad Lo que sea Va cambiando el carácter Y bueno La canción después Termina siendo El aporte De todos Y en el proceso creativo Que supongo que Nunca es el mismo Pero ¿Cómo Cómo 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 es Más Cómo Vamos a construir Una canción Nace letra Y melodía De una Nace una melodía Probando a lo mejor Una no Casi siempre Melodía antes Digo casi siempre Pero Este Tus letras Son muy musicales También No es que Claro Porque generalmente Una métrica Que se va Claro Generalmente Yo sí Digo que soy El preso De la métrica Que tiramos de movida Porque Primero sanateamos Un poco Y después Acomodamos las palabras A esa Pero bueno También Con el corredor De los años Y haciendo tantos Discos juntos También La canción Y la estructura Sufre Alguna Modificación Y recién ahí Se escribe O se termina de escribir Viste Es como que También tiene Tiene una cuota De diseño Si se quiere Aunque esté Todo ligado También a lo emocional Y todo eso También tiene un poco De bueno Tenemos estas piezas Vamos a acomodar así Acá tengo Un estribillo Que me sobra Tiene un poco De eso Que se yo O que falta Y hay algunas Que salen Como más derecho Que ya se Llegan Y llegan Como más parecidas A como nacieron Y algunas Sufren más modificaciones ¿Y cuál salió así Derecho? Bueno Llegó a la sala La tocaron Y Este Y de este disco Quizás Bombay No digo De lo que yo me acuerdo De cómo estaba En un principio Y Si Más o menos Todas No todas Pero algunas Más que otras Pero Bombay Me acuerdo Bueno La La que nosotros Le llamamos La Zambita Pero es una especie De Vidal La que es la que Cierra el disco Ah la que cierra El disco Muy linda Que es la única Que es la única Que me animé A hacer La primera Aproximación En el piano También Sabíamos que iba A tener Ese Ese aire Habría que Le buscamos La vuelta Como Ahí con también La mano de Pepe Y de Juan Bruno Los productores Viste Porque había que tocar Lo necesario Para darle ese clima Bueno Todos sabíamos eso Y ahí Entre todos Le buscamos la vuelta O sea No es que sufrió Modificaciones Sabíamos a donde Queríamos llegar El tema era Cómo Y creo que lo encontramos Y En el caso Por ejemplo Tuyo Fede Llega la canción Un solo de viola O un Un riff O algo Que le querés sumar Nace del mismo ensayo Ya Apareció la canción Si yo acá Metería Hay veces que sí Hay veces que sí Hay veces que no Este También con este Último disco Laburamos bastante En casa Este Grabando Y demiando Y programando Baterías Y eso Entonces también Tuve la posibilidad De Tener todo el material En casa Y tomarme el tiempo Para ver No sé Si eso estuvo bien O mal Pero Por lo menos Lo podía escuchar Como más detenidamente Hay cosas que son Más naturales También de dinámica De laburo De la banda De tantos años Que sabemos Cómo funciona Y probablemente Ya me imagino Cuando un compañero Se imagina Un solo Yo me imagino Cuando viene el estribo Hay una cosa ahí Que funciona Con una dinámica Particular Que me parece Que me parece Que lo aportó Fundamentalmente El tiempo El tiempo Pero Bueno Es siempre divertido Es siempre muy divertido Ese espacio De creatividad Ese momento De creatividad Este Es De los más lindos Porque cuando estamos Laburando Los temas Que todavía Se están laburando Valga la redundancia Es un espacio Alucinante Después No está terminado Está terminado Después sigue cambiando Porque uno Lo va tocando en vivo Y va tomando otra forma Me parece Lo hubiese hecho Lo hubiese grabado así Viste que a veces A veces pasa eso Pero sí Está bueno Y cuando arman el listado ¿Cómo lo piensan? Porque digo Tiene matiz Pero por ejemplo No sé Un estribillo Como acá adentro Sigue la noche Efectivo Yo lo imagino Siempre en un cierre Hemos sobrevivido A dos Trastiendas Sin tocarlo Así que El sábado que viene Se viene Y el otro también Una vez hablaba Con Emiliano Emiliano Brasile Hemos sobrevivido Sin tocarlo Sí Porque hay canciones Como que Hay como un núcleo duro De canciones Claro El núcleo duro Me encanta Pero tenemos El compromiso De hacer listas Diferentes En las trastiendas Y vamos cambiando Viste También para Para los que repiten Y para nosotros Que nos divierte También ahí Revolver en el repertorio Pero Una vez hablaba Con Emiliano Con respecto a eso Y yo le decía Una banda Como no te va a gustar Que estábamos trabajando En el disco anterior Claro Porque ustedes grabaron Con él Él produjo Más fuerte Más alto Más lejos Y le preguntaba Si Cómo hacía Con esas canciones Porque cada disco Trae Algunas canciones Apota Algunas canciones Que después Son difíciles Vienen para quedarse En el repertorio O sea No podés Bueno Y a medida que pasan los años Y pasan los discos Ese núcleo duro Que yo te digo De canciones Se va haciendo más grande Entonces empiezan a acordearse Con las otras canciones Y es todo un laburo A la hora de hacer las listas Que es el tema que decías Seguramente Estas canciones Que acabamos de tocar Que son del disco último Y también vinieron para quedarse Y van a costar Sacar de la lista Y es un problema Bastante lindo Eso De hacer Una lista de canciones Cuando Ya son varias Que te cuesta sacarla Así que bueno Lidaríamos con ese problema O el enamoramiento De tal o cual canción ¿No? Sí Que eso Al flaco le pasaba Con muchachas Y se va A mí me pasa acá Musicalizando La más musicalizo Entonces digo Por ahí Pongo un tema De ustedes Sí No me lo pusiste más Sí Le recuerda La canción esa Sí Bueno Viste Pasa eso Pero bueno Lejos de relegar De eso Uno lo acepta Gustoso Porque nos pasa A nosotros También como oyentes De otros artistas Así que bueno Es natural Es natural ¿Qué tienen ganas de tocar? Y ya nos estaríamos Yendo Tenemos que entregar Acá en el estudio Estamos grabando Agradecemos a la gente De Radio Con Vos Que nos presta Tras la noche Este estudio hermoso ¿Qué gustó? El estudio está en cómico Hermoso Muy bien Sí, muy bien Este Alguna vez habremos estado Acá también me parece Alguna vez Habremos estado Sí A mí me encanta La radio también Así que estamos Muy a gusto Buenísimo No sé No sé qué hacemos Este A ver No sé ¿Qué es este? A ver No sé Si alguna Un poquito de Bombay Dale En Do En Do ¿No? Ahí Más que te sigo yo Te perdí Me encontré Con los ojos cansados Anestesiado Cerca de Bombay Me estrellé Contra el sol Y perdí la batalla El mundo estalla Y no hay otro lugar Llueve sobre mí Pura soledad Así no soñé Las cosas Penas de mi corazón Que alguien venga hasta aquí A bajar esta fiebre Antes que cierren las persianas Hoy Como pude Regué Mi pedazo De suelo Camino al cielo Me demoraré Basta para mí Yo me bajo acá Así no soñé Las cosas Locos de buen corazón Bailar Sobre las ruinas De lo que fue la ciudad Nena Pura está herida Lo que no puedo cambiar Llueve sobre mí Pura soledad Pura soledad Así no soñé Las cosas Penas de mi corazón Bailar Sobre las ruinas De lo que fue la ciudad De lo que fue la ciudad Nena Pura está herida Lo que no puedo cambiar Bailar Sobre las ruinas De lo que fue la ciudad De lo que fue la ciudad Nena Un regalo hermoso Un regalo hermoso En serio En serio Hacía mucho No lo hacíamos Y vos es que me pasó Algo increíble Porque vos estabas cantando Y yo lo miraba a Fede Y digo Que hermoso subtexto Hay en el texto Que vos cantás Cuando él empezó Con sus punteguitos Recién cuando hablábamos De la construcción De las canciones Esta canción Tiene un solo Fede hermoso Y bueno Que se va reinventando Depende de las circunstancias Hoy le decimos Sacamos fogón Pero es hermoso ver esto Como las palabras Y la melodía Y lo que van sumando En estos momentos Es una danza Es ver lanzar Y acá como que hay otro espacio Que cuando estamos todos Quizás está todo más comprimido Pero entonces acá Es como más relajado Pero les agradezco Este cierre Porque fue hermoso Un gustazo Un gustazo Y bueno ¿Dónde los vamos a encontrar? A fin de año Vamos a hacer En las trastiendas Que están agotadas Y le agradecemos a la gente La respuesta y el cariño Y el 16 de diciembre Cerramos el año En Ramos Mejía Ya en el querido En Arderrocha Donde vimos también Tantas veces A otras bandas En el Oeste En el Oeste Cerramos el 16 de diciembre El año Así que muchísimas gracias A vos Y a los oyentes también Por supuesto Bueno Beto, Fede Los Pérez García Tienen acá Un gustazo Una segunda casa Muchísimas gracias Por el rato que nos regalaron Hasta la próxima Sigue el viaje Y entra la noche